Señoras y señores, vamos ahora a un caso estremecedor. En noviembre del año pasado, un hombre, Francisco Frankie Amaro Pinto, fue asesinado a sangre fría en un negocio familiar en el área de Yabucoa. Poco tiempo después, esa presunta asesina fue llevada ante la justicia. Fue puesta bajo arresto y también fue a la cárcel. Sin embargo, hoy está libre. Esta noche, para tocar este tema, está conmigo Yaritza Bermúdez, hermana de Frankie Amaro, también Vilmari Cordero, esposa de Frankie, y Xiomara Colón, amiga del matrimonio. Gracias por estar esta noche con nosotros. Comienzo con usted, la viuda. ¿Cómo se enteró de que la señora Carmentita Flores Rivera, la sospechosa de dar muerte de un disparo a su esposo, fue liberada sin ser llevada a juicio? Pues, me llamaron el mismo día, una hora antes... ¿El mismo día que la liberaron? El mismo día que iban a hacer la vista que habían solicitado para que ella fuera liberada, liberada, con grilletes, me llamaron y me lo dicen. ¿Ha tenido un tiempo usted para pensar lo ocurrido? ¿Qué conclusión ha podido sacar de todo esto? Sabemos que es duro, sabemos que es duro. ¿Me permites una pregunta? Claro que sí. Dama, con mucho respeto, ¿me podría decir quién la llamó? Fue una persona de la policía. El agente de víctimas. ¿Y esa persona de víctimas? El de víctimas. El de víctimas. ¿Le explicó a usted lo que es el concepto de habeas corpus, que el hecho de que una persona salga en libertad bajo habeas corpus no significa que esté liberada de la culpa y que en su momento tendrá que enfrentar un proceso judicial donde se tendrá que demostrar más allá de dudas razonables su culpabilidad? ¿Le explicaron a usted eso, dama? Sí, nos explicaron el proceso. ¿Y usted lo entiende? Sí, lo entendemos. ¿Y usted está consciente de que esa persona que fue liberada se debe a que nuestra Constitución establece que no puede estar preventivamente privada de su libertad por más de seis meses? Y ese es el ordenamiento y los derechos constitucionales, ¿usted lo entiende? Sí, lo entiendo. Voy a aprovechar la pregunta de Mayra, porque yo creo que el seguimiento un poco a la pregunta es, entendiendo lo que ha pasado, entendiendo lo que es el habeas corpus, pero también ante la pena y posible coraje que le puede dar a ustedes este proceso, la pregunta de ustedes es si ustedes entienden que el proceso, lo que va a continuar, garantiza justicia en un caso como este. Yaritza. Bueno, quisiéramos pensar que sí, pero ¿verdad? Como es el sistema y como trabaja, a veces nos ponen duda. Nos ponen duda, ¿verdad? Cómo se llevan a cabo los procesos y ahora mismo, como dice la licenciada Mulero, si nosotros fuimos orientados. Nosotros fuimos orientados y sabíamos que en algún momento dado, ¿verdad? Cuando se cumplieran esos seis meses, ella iba a salir. Lo que pasa es que aquí, después de la vista preliminar, que se terminó en febrero, en la cual encontraron causa por los cuatro cargos para continuar con el juicio, se supone que empezara las vistas de juicio en marzo. Llevamos marzo, abril, mayo. Tiempo suficiente que el fiscal estaba preparado, tenía todas las pruebas. Sin embargo, se siguió posponiendo. Siguieron cancelando, ¿verdad? Vamos a otra próxima vista. ¿Por qué se cancelaba? ¿Qué justificación le da? ¿Por qué se cancelaba? Bueno, los calendarios tenían que estar los tres calendarios coincididos. El del juez, el del fiscal y el del abogado. ¿Y el del fiscal y el abogado estaban listos? ¿Era el tribunal el que no...? Bueno, no, a veces el del abogado y el del juez no estaban listos. O sea, no estaban listos, ¿verdad? No coincidían, pero a lo que vamos es... O sea, nosotros respetamos todos estos procesos y estamos en acuerde con lo que se está llevando a cabo. Pero, ¿por qué el abogado de un día para otro sí consigue esa vista para que se lleve a cabo y ella salga? O sea, y se cumplió y lo respetamos. Sin embargo, nosotros llevamos cuatro meses, se sigue posponiendo y no se lleva a cabo el vicio. ¿Alguna de ustedes estuvo esa noche allí donde ocurrió el...? Yo. La esposa. ¿Usted? Miles de personas nos están viendo en estos momentos, no necesariamente todos saben la historia. ¿Qué fue lo que ocurrió esa noche? ¿Estaban compartiendo en este negocio? Sí, mi esposo y yo llegamos a ese negocio. Ya la dama, la mujer estaba allí. El negocio nosotros lo frecuentábamos mucho porque es un negocio de familia, de amistades. La familia de mi esposo son del mismo barrio donde se encuentra el restaurante. Y nosotros frecuentábamos, somos de allí. Y pues ellas nunca habían ido allí. ¿Y hubo un intercambio entre ellos? ¿Qué ocurrió? Yo tomo... Yo tomo una llamada telefónica, salgo afuera. Yo salgo en el video afuera de la puerta. Ellos se quedan adentro. Mi esposo conocía al otro caballero que estaba con las dos damas. Y se acerca a ellos. Como yo me fui afuera a tomar una llamada, pues él se acerca a él. Y... ¿Usted supone que no hable mucho? Yo soy testigo. ¿Dentro de lo que pueda? Sí, dentro de lo que pueda. Pues no hubo un altercado, no hubo una discusión. Eso fue en un minuto y medio. Ella le privó de la vida. Se lo ofreció y después lo hizo. La abogada... Solo por acercarse. El abogado está solicitando también que se suprima el video como evidencia. Ese video recoge lo que ocurrió. Completamente. No fue manipulado desde su perspectiva. No, entendemos que no. La gente que extrae las cámaras, ellos hicieron todo lo debido. Y ese video no se manipuló. En ese análisis que usted hace con relación a los asuntos de derecho que plantean los abogados como parte de sus funciones, le pregunto yo a usted, ¿usted acostumbra a reunirse con los fiscales que son los representantes de las víctimas para poder atender estas inquietudes y para que ustedes lo puedan comprender? ¿Ha tenido ese beneficio usted? Sí, hemos tenido ese beneficio. Porque evidentemente, como parte de los procesos, pues yo fui fiscal. Y una de las cosas que hacía cuando las víctimas no conocían, ¿verdad?, el detalle de los procesos y los derechos constitucionales y los trámites jurídicos, era sentarme con ellos para explicarles, para darle un poquito de paz y fortaleza para enfrentar cosas que quizás ustedes como Lego no entienden, pero que son asuntos inherentes a los trámites jurídicos de casos de esta naturaleza. Por eso es que quería indagar un poquito si usted ha tenido ese beneficio. Sí, él ha hecho su trabajo, él nos ha permitido reuniones antes de cada... Y se lo han explicado. Y nos ha explicado todos los procesos y los entendemos y sabemos que cada cual tiene que llevar su... Claro. Hacer su trabajo. Claro. Quiero pasar y quiero volver un poco a la fase humana de esto porque la verdad es que... Trágico. Entiendo por lo que ustedes están pasando, lo trágico que está pasando. Doña Xiomara, usted es amiga de la familia. Sí, yo soy. ¿Verdad? Amiga cercana. O sea, ¿qué representa esto para ustedes, para el círculo familiar? No solamente la tragedia que se dio en noviembre, sino la escarcelación de esta persona. Pues crea incertidumbre, inseguridad, desconfianza del sistema. Y si nos ponemos del lado de la víctima, no solamente es ella, es la mamá. Es la mamá, es el papá de la víctima. Y sí, afecta mucho. Y es frustrante. Y he visto a mi amiga cómo está superando esto, aunque de una manera fuerte, pero la he visto derrumbarse. Porque es nadar en contra de la corriente. Una vez le dicen una cosa, otra vez le dicen otra. Hay claridad. ¿Por qué usted dice que es nadar en contra de la corriente? Específicamente a qué usted se refiere, y perdone mi ignorancia. Pues mira, porque aunque ella quisiera hacer muchas cosas para resolver el caso, siempre hay piedras en el camino. Y el sistema, lamentablemente, está en contra del pueblo. ¿Por qué? Pero porque usted dice que el sistema está en contra del pueblo. O sea, usted entiende que una persona que es acusada debe ser procesada independientemente de ningún otro criterio de velar porque el trámite sea conforme a derecho, que se confirme que esa persona es responsable del delito, y entender que hay etapas que se inicia en regla C y que hay etapas intermedias. La dama me dijo que se llevó a cabo la vista preliminar y hubo causa en los cuatro cargos. Y ustedes saben ahora que lo próximo es el día en corte. Y ahí van a saber todas las evidencias y le compete a los fiscales demostrar más allá de dudas razonables la culpabilidad del sujeto, en este caso de la mujer. De la mujer. Podemos entender cuáles son los derechos de los sospechosos, en este caso la acusada, pero también hay que empatizar con las víctimas. Aquí le vamos a seguir dando muy de cerca seguimiento a este caso, gracias a las tres por haber sacado de su tiempo y venir hasta acá y expresarse sobre esta situación penosa, por supuesto, para la familia. Pero vamos a estar bien pendientes. Seguimos con más de Jugando Pelotadura. Así es, que se haga justicia, pero Mayra López no se queda callada, trae su descarga. ¿A quién le caerá la agüita? En tercer regreso.